Hola, hola. Bueno, la tercera es la vencida. He intentado salir al aire, esta es la tercera vez. Y la tecnología no me está ayudando el día de hoy, pero bueno. Gusto saludarlos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega. Y mi misión en la vida en este momento es compartir información, herramientas de vida contigo para que puedas disfrutar la vida, para que puedas crear una vida de gozo, de bienestar, una vida de libertad más que cualquier otra cosa. Creo que para mí la libertad cada vez se convierte en el tema de decir caray, que la vida valga la pena vivirla, que valga la pena vivirla en nuestros términos. Ya veo que varios se están uniendo, entonces me encantaría saber que me están escuchando porque ya les voy a mostrar dónde estoy, la señal. Creo que la señal acá no es muy buena. Estoy en una reserva natural a la salida de Melbourne, a las afueras de Melbourne en Australia. Es una reserva natural donde saco a estos tres enanos a pasear casi todos los días. Si alguien sabe alguna forma de entrenar a perros en manada, no uno por uno me avisa que estos son a veces bastante necios, sino que no he podido entrenar a cada uno por separado y en manada eso como que no funciona, en manada como que no funciona mucho. Pero bueno, esta es una reserva muy bonita que ha tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de ver gualabís. Gualabís son unos canguros chiquitos. Hemos tenido la oportunidad de ver liebres, zorros. Bueno, es algo bien especial. Espérenme, además porque es que estos son huskies y se les da por jalar, entonces parece que me fueran a arrancar el brazo a veces. Pero, ¿por qué quería salir al aire y por qué quería, no sé, si tuviste la oportunidad de ver el live de ayer y si tuviste la oportunidad de ver el live de ayer me encantaría, espérenme un segundo. ¡Ey, stop! ¡Stop! Si no la jaladera me van a dejar sin brazo. Si tuviste la oportunidad de ver el live de ayer, hablaba sobre cómo ayer había tomado una siesta como de tres horas. Y si tú me hubieras preguntado hace unos años, yo te hubiera dicho, no, la siesta es para perezosos. O sea, ¿cómo así que uno en la mitad del día, si mi misión es ser productiva y demás, cómo así que una siesta de tres horas? Y para mí lo importante y lo valioso que ha significado el cambio de paradigma de decir, ¡Ey! Si tu cuerpo te está diciendo que necesita descansar por tres horas, pues ¿por qué no lo escuchas? ¿Por qué no te haces espacio de regenerar, de recargar de lo que sea? ¿Por qué sigues otros estándares, otras creencias, otro adoctrinamiento, otras cosas que están como en pro de juzgarnos constantemente? ¿No? Entonces, hoy quería compartirte esto porque para mí, por ejemplo, tener estos espacios significa libertad. El poder tener y decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a algo que me permita contribuir al mundo y que a la vez me permita tener un estilo de vida, de libertad en la que yo pueda decir, ¡Óyeme! ¿Por qué no salir a disfrutar de algo así? Y el título que ponía de cuidarte y priorizarte, que es en serio, es porque ese paradigma obsoleto de, ¡No, no, no! Hay que hacer esto, una persona de éxito hace lo otro. ¡Ay! Deberías preocuparte, por ejemplo, cómo se te ocurre tomarte tiempo para ti, ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con no sé qué? Es, si tú no te priorizas, si tú no priorizas tu bienestar, si tú no priorizas el alimentarte, y cuando digo alimentarte, no me refiero solamente a tomarte el tiempo, disfrutar una comida, a cuidar lo que le pones al cuerpo, sino además a alimentarte espiritualmente, alimentarte energéticamente, alimentarte en lo que pones en tu mundo interior, en el frenar en el día a día y decir, déjame chequear cómo estoy, déjame chequear cómo me siento con respecto a mí, déjame chequear cómo me siento con respecto a la vida, déjame parar la rutina, y antes que cualquier otra cosa, déjame frenar ese piloto automático que nos han enseñado a vivir, para decir, hey, ¿cómo me cuido? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo genero bienestar en mi vida? Porque además, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, y vas a encontrar mil y una excusas para no hacerlos, mil y una excusas, no, pero es que ahorita no puedo porque tengo esto, no, porque ahora esto, mira, si no priorizas va a llegar el momento, si no te priorizas a ti, va a llegar el momento en que el universo de una u otra forma te va a obligar a priorizarlo, y eso lo he aprendido yo, lo he aprendido con mis clientes, con nuestros estudiantes de coaches, es el universo te golpea la puerta y cuando no le paramos, no les prestamos atención, empieza a golpear la ventana y después tumba la pared, y es, hey, vas a encontrar miles de justificaciones, pero hay un momento en que tienes que decir, ¿sabes qué? Esta es mi vida, ¿cómo voy a disfrutarla? Esta es mi vida, ¿cómo voy a hacer que valga la pena vivirla? Esta es mi vida, ¿qué es lo que yo quiero de ella? ¿Cómo puedo vivir en libertad? ¿Cómo puedo generar espacios? Por ejemplo, en mi caso como este, que yo diga, ¿sabes qué? Quiero generar un estilo de vida que me permita venir en las mañanas a tomarme un momento para mí, a conectar con la naturaleza, a ver el universo en acción, a ver más allá de lo que conozco, a salirme, a no crear rutinas que me ahoguen, a estar aquí en vivo contigo e invitarte a que generemos esa revolución de libertad personal, a sacarle jugo a la vida, porque ¿por qué no? Pero te digo una cosa, esa decisión la tienes que tomar tú, nadie más la va a tomar por ti, y tú puedes llegar a un punto en que digas, mira, estoy defendiendo las justificaciones por las cuales no tengo la vida que quiero y me toca sacrificarme y me toca vivir mal y voy a defender esas justificaciones y mi vida va a ser repetir lo mismo por no sé cuántos años, o ¿sabes qué? No voy a defender esas justificaciones, voy a buscar opciones, voy a buscar el cómo, voy a decir, ven, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tiene que pasar? ¿qué tengo que arriesgar? Ven, caray, es que no puede ser que vengamos a la vida a seguir rutinas y presiones y demás, claro, hay que responder por las responsabilidades, pero la vida nos está invitando a un modo diferente de vivir, que sea un gozo, y mira, de las cosas más importantes es que en el momento en que tu mentalidad se alinea con eso, tienes la creatividad, que todos los seres humanos la tenemos, de encontrar opciones, lo que pasa es que cuando no le exigimos a nuestra mentalidad, el que busque opciones, sino la obligamos a jugar con las reglas de juego impuestas de limitación, pues eso es lo que siempre vamos a ver, porque esa es la regla de juego que le estamos diciendo a nuestra mente, lo siento, la vida tiene que ser así, ¿qué más vamos a hacer? Si tú no le exiges a tu mentalidad, tu mentalidad te va a dar de acuerdo a las reglas de juego que tú le has dicho que son, ¿ves? Por eso es tan importante el que priorices eso, porque de resto, primero nadie lo va a hacer por ti, vas a seguir viviendo en automático, y vas a hacer otra vida más de esas de, sí, pues ni modo, fue la vida que tocó, entonces, pues ojalá lo tomes como una invitación, ojalá lo tomes como un llamado a ti, a tu bienestar y demás, y vuelvo y repito, si ustedes conocen una forma de entrenar tres perros en manada, ok, ya, pero ahí pararon, que bien, ahí se los vuelvo a mostrar, es Snoopy, Honey y Brandy, y además, yo no sé si alcanzan a ver que empezó a lloviznar, entonces, veo todo el celular lleno de agua, pero voy a aprovechar el último ratico para saludarlos, a los que están acá, a los que me están comentando, déjenme saber desde dónde nos están escuchando, que me están escuchando bien, y déjenme saber qué opinan, ¿les gusta, no les gusta, les suena, no les suena, interactúen, engánchense con esto, parte de apostarle a la vida de uno es engancharse con temas que te nutran, que te nutran, y claro, el cuerpo, pero que te nutran el alma, que te nutran el espíritu, que te nutran la energía, entonces, voy a chequear acá los comentarios que tengo, tengo a Ruth Medrano, hola Ruth, hola Damaris, Gabriel Sánchez desde Ciudad de México, gracias Ruth, por confirmarme que me escuchas, Gabriel, que bueno, Luis Antonio Chacón, qué gusto, Marcelino, por aquí me parece que nos estás viendo, Mariluz Martínez, qué gusto, Sonia López también, hola, Sonia, ay, espérense que se me salté, Gloria Paola, hace rato yo no te veía por aquí, qué gusto, Verónica, cómo me encanta que compartan, gracias por compartir y por taggear a otras personas, me encanta, Gina Marcela dice que me estás escuchando por fin en vivo, qué maravilla, Marisol, es que he estado saliendo tarde, precisamente porque he estado saliendo a caminar, y he estado saliendo tarde en vivo allá, mira Marisol, me encanta que digas, mira, esto lo va a repetir, dice, revolución de libertad personal, suena muy bien, me gusta, claro que sí, por qué no nosotros, que cada uno libere su revolución de libertad personal, la revolución de bienestar, de gozo personal, por qué no, si no, si no, para que estamos acá, Mirna nos saluda desde Carolina del Sur, en Estados Unidos, qué maravilla, ya bueno, pues a todos los que están acá, mil gracias, sigan comentando, si no lo vean en vivo, déjenme saber qué opinan, qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y más que cualquier otra cosa, les digo la verdad, que esto les sirva para hacer un compromiso con ustedes, porque, les voy a ser honesta, yo voy a seguir viviendo mi vida apostándole a eso, pero, ¿y quién le está apostando a la tuya? Si tú no le apuestas a la tuya, ¿quién lo va a hacer? ¿de acuerdo? Si tú no tomas esta información que compartimos contigo y dices, ¿sabes qué? Va a comprometerme a hacer algo al respecto, va a comprometerme a apostarme a mí, a mi bienestar, a mi gozo, pues nadie lo va a hacer y todo va a seguir igual, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ojalá que eso quede resonando, gracias por compartir con otros, por ayudarnos en esa revolución y compartir, y bueno, los dejo, los dejo, y nos seguimos viendo por acá, Gloria, así que maravilla volverte a ver, Gloria Paula Martínez, bueno, un abrazo a todos, chao.